Olimpia Coral, estuvo en un lugar donde se presentó el primer número de un periódico que va a circular o ya está circulando y ahí me abordó y me dijo que si podía yo sostener junto con ella ese cartel. Sí, no tuve objeción, porque nosotros hemos respetado mucho todas las acciones aún excesivas de las manifestaciones cuando se pronuncian y en las calles pintan, pintan, pintan. Yo no estoy de acuerdo en eso, que se destruya porque las acciones de defensa de las mujeres, de búsqueda desaparecidas, de esclarecimiento de feminicidios y todo lo que implique el ataque a las mujeres lo asumimos más allá de ese tipo de expresiones. Pero respetamos las expresiones, las respetamos y por eso no tuve objeción en sostener junto con Coral Olimpia, Olimpia Coral, una activista fuerte de Huachinango sobre este tema e impulsora de la llamada Ley Olimpia. Entonces por eso fue y satisfecho de que haya sido parte de esa publicación. Y respecto a lo de la ULAP, a ver, está claro.